Estamos aquí en el parque Inés de Suárez, hay más de 500 niños, lo estamos pasando regio. Esto es harto deporte, harto aire libre, pero también estamos muy preocupados de su seguridad. Acá tienen un bloqueador de más de 50, les estamos enseñando cómo protegerse, cómo proteger también a los papás y a las mamás. Andan con gorros, los mantenemos hidratados, porque la idea es que desde chiquititos aprendan a autocuidarse y a cuidar a los que están alrededor de ellos. Así que esto va a estar fantástico durante enero y durante febrero. Nosotros estamos felices, ¿lo están pasando bien? ¡Sí! Hace dos años que vengo al verano deportivo. Me gusta venir porque hacen deportes, juegos, en conjunto. Yo tengo muchos amigos conocidos, por ejemplo cuando fue el primer día que fue ayer, yo apenas entré, está entonces, bueno, ¿cómo está? Y así, como ahora mismo venimos al parque Inés de Suárez, pongo la pelota, hacemos la Olimpiada y la paso bacán yo. Música 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 Gracias por ver el video